Que al vente caminando solo vi tus unas piernas Dejé a ti mi cerveza, no me importó siquiera Lucía es tan radiante que hasta se nos fue la fuerza Vamos, dame tu mano, pasemos un buen rato Que solo tú y yo juntos podemos hacerlo grato Podemos hacerlo grato Son el bumbum de esa buena música Ya recibe Ya ves como se está bien Son el bumbum de la buena música El PDGN que viene de nuevo impresionante El referente si estuviéramos en Handicap Quédate un rato si quieres te puedo improvisar Y suena el bumbum de la buena música El PDGN que viene de nuevo impresionante El referente si estuviéramos en Handicap Quédate un rato si quieres te puedo improvisar Hey señorita tú no sabes Me pierde tu ciudad y ya no hay nada que resale Mejor ya sigo mi camino Porque así voy contigo te juro no seré el mismo nena Te invito un trago vamos a lavar un rato Tú pide lo que quieras que después yo ya me encargo Sí, 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 propongo un brindisimo en ritmo Porque en tu compañía prende todos mis instintos Pero no me enloquezcas que estuvo para su pieza Al verte caminando solo vi tus lindas piernas Te llamo mi cerveza No me importa siquiera No sé ya tan rabiante que hasta se me fue la fuerza Vamos, dame tu mano Pasemos un buen rato Que solo tú y yo juntos podemos hacerlo gratis Sí, 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 podemos hacerlo gratis Podemos hacerlo gratis Y suena el boom, va esta buena música Es PDN que viene de nuevo impresionante El referente si estuviéramos en Handicap Quédate un rato si quieres te puedo improvisar Y suena el boom, va esta buena música Es PDN que viene de nuevo impresionante El referente si estuviéramos en Handicap Quédate un rato si quieres te puedo impresionar Apaga la luz, te contaré unos secretos Susurro a tu hilo para hacer algo discreto Descifra el mensaje, pero se lo incomoda El mensaje viene en braille Una velada con pecado, nada complicado Tú no te preocupes que siempre estaré a tu lado Estamos, claro que sí, tu mirada te delata Sonrisa soberbia, esa que tanto me encanta Apámonos de espacio, crees que las botellas Las zonas de fondo, las hormonas brotan pronto Convirtiéndome un loco, mi labio sobre tu piel Mi labio sobre tu piel Quiero recorrerte, cortarte tus lugares Llegar a esos lugares, menos imaginable Siente la adrenalina, mientras las horas caminan Y la pasión de las ropas, amor como buen arte La ropa por todas partes La ropa por todas partes Y suena el boom bap de la buena música Es PDN que viene de nuevo a impresionar Es referente, si estuviéramos en Handicap Quédate un rato, si quieres te puedo improvisar Y suena el boom bap de la buena música Es PDN que viene de nuevo a impresionar Es referente, si estuviéramos en Handicap Quédate un rato, si quieres te puedo improvisar Chao